Jueves 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Anoche, en la segunda edición de Tele8 Informa, hemos comenzado con esto de generar conciencia acerca de la importancia de realizarse controles. No solamente controles que tengan que ver con el COVID, los controles post-COVID, sino los controles que todos tienen que realizarse para tener y apuntar a una mejor calidad de vida y sobre todo para prevenir y hacer foco a las enfermedades que por ahí vienen. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a hacer eco de lo que hicieron en la unidad de prota de atención, lo que funciona en el Hospital Intersonal. Hoy con una jornada desde las 10 de la mañana y hasta las 13, vamos a enterarnos. Estamos con nuestros alumnos del segundo año y están colaborando también con nosotros. ¿Qué es lo que están haciendo? Tomando la atención arterial, colaborando con la hidratación para que la gente sepa cómo hidratarse, ya sea en verano y en invierno. Y además están haciendo unos juegos para que la gente se lleve un regalito, digamos, para colaborar. Si bien es una jornada también para recordar este día, las tareas de prevención son importantes. Sí, también, por supuesto. Por eso colaboran con nosotros los alumnos, que también es una linda experiencia con ellos, que están trabajando con toda la comunidad. ¿En qué horario están haciendo esta actividad? Comenzó a las 10 de la mañana y termina a las 13 horas. Tenemos una mirada de la salud integral, digamos, pensando no solo desde la enfermedad, como suele ocurrir, sino pensando actividades de promoción de la salud, digamos, de actividades saludables. Por eso hay cortes de pelo, hay un taller de zumba, hay controles de salud. Distintas residencias están realizando talleres, sobre información, sobre el cuidado. También nosotros, del consultorio psicosocial. Está el CPA, también, para todo lo que es la parte de adicciones. Gestión, están CES, desarrollo social, IOMA. Digamos, la idea es un poco englobar. A lo mejor algunos vecinos se acercan porque les interesó el taller de zumba, pero además se hacen un control de salud y averiguan algo en relación a cuestiones de la tercera edad. Está el consultorio de diversidad también, de buenas prácticas. Es bastante amplio y nos pone muy contentos que se puedan acercar.